A recibir el año como tiene que ser, bailando, bailando, compadito. Le vamos a enviar a este guapango para que le baile, le baile bien bonito. Avanzamos, le doy el saludo allá para Miguel Cruz en las consolas. Avanzamos, dice. Avanzamos, vamos, vamos. ¡Vengan a Dios! ¡Que se vaya, que se vaya, que se vaya! Se lo velamos bonito, se llama El Pistolero, dice. ¡Vengan a Dios! ¡Vengan a Dios! ¡Para los amigos Ramírez! ¡Yo para la comisión, Maria Liza bala! ¡Gracias! ¡Que comenzó! Y avanzamos Eso, mi primo ¡Echa de esa otra! ¡Otra! Y otra Y otra, y otra Y la segunda acordea de la invitación, mi compa A las personas, compadrito Que están presentes en esta esta noche A que nos acompañen a bailar Eso, compadrito Vamos a bailar, vamos a bailar en esta noche Para quitar el frío, dice El segundo material Y este otro se llama Arriba Pinchándolo Y avanzamos Se llama Arriba Pinchándolo Con bonito las grabaciones ¡Echa de la espada del frío, mi primo! ¡Echa de bonito, mi centenario! ¡Echa de la espada del frío, mi primo! Y este otro se llama Arriba Pinchándolo ¡Que no le espantanelo frío, mi primo! Y avanzamos para la familia Mendoza, los del zapote. Y saludamos a la amigazo Ismael Coraste, para Carlos Martínez. Y para Otilio, con los premios, saludos de mi primo. Y es para avanzado, dice. Alejandro Antoñé. Y seguimos saludando al compa Nicolás López, el señor Erlindo Huerta. Maracuán Huerta, dice. Y el sole y avanzamos los baritos. Y el sole y avanzamos los baritos. Eso, ya nomás que a Bárbaro, que bonito, empezaron a bailar esta buena noche. Para la raza bailadora que ya se puso en ambiente esta noche. Mira nomás que bonito es lo bonito de mi compa Gabriel. ¿Qué tenemos en ese lado, primo? Eso le puedes, compañerito.